Buenas noches, amigas y amigos. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmito acá desde La Loma, Jalisco. Buenas noches. Me han pedido que hable sobre un tema muy especializado y además que a lo mejor no es del interés de todos. Y lo entiendo. Algo así que se llama la liturgia de las horas. Liturgén en griego quiere decir servicio, un servicio. Y ya con una precisión era un servicio a la comunidad, desde la autoridad. Entonces un liturgo era un servidor, pero un servidor capacitado y con un cierto mandato de la autoridad. No era un espontáneo. Eso sería el liturgo. Y ya luego la palabra pasó al cristianismo. Bueno, estaba en el judaísmo y en muchas religiones. En el servicio religioso. Servicio religioso de los especialistas en la religión, es decir, los ministros, los sacerdotes y todos aquellos que alababan a Dios. La liturgia es la oración, ¿entendida ahora? Es la oración oficial de la iglesia católica, pero puede ser de cualquiera. Yo nada más estoy hablando de la iglesia católica. Cuya finalidad es cumplir con uno de los mandamientos. Santificarás las fiestas, en este caso santificarás todos los días con unas oraciones. Que las oraciones para todos, y ahora vamos a entenderlo judíos, cristianos, católicos y ortodoxos y los islámicos. Son siete oraciones al día. Ya depende de cómo se presenten, pero serían siete oraciones. Que acá serían maitines, muy de mañana pues. Bueno, en una ocasión que estuve en un retiro con los padres trapenses de allá de Jacona, pues nos levantábamos a las tres y media de la mañana a los maitines. Entonces se hacían unas oraciones breves. De hecho, pues, están en este libro. Bueno, son cuatro libros. Este es el número uno. Y bueno, ya desde el tamaño ustedes verán, que si son cuatro tomos, pues cada uno de ellos está muy grueso. Bueno, entonces, aquí me hace falta el número cuatro, porque por andar de rezandero, en un camión se me quedó. Bueno. La liturgia de las horas es algo complicado. No es fácil. Es parte de la liturgia católica. La liturgia católica comprende todos los sacramentos. Y de refilón, lo que llamamos sacramentales. Pero fundamentalmente, bueno, me dirán, ¿cuál es la diferencia entre un sacramental y un sacramento? Pues un sacramento es como el agua bendita. Y un sacramento es el bautismo que usa el agua, el agua para el bautismo. Entonces, el agua del bautismo es valorado diferente que el agua bendita. Es más sagrada el agua del bautismo que el agua bendita. O el agua que se usa en la misa, donde se mezcla un poco de agua en el vino, que significa las dos naturalezas de Cristo. Por eso les digo que este tema es muy complicado y es para personas que tienen un interés en la oración de este estilo. Por otro lado, bueno, entonces, la principal oración de la iglesia es la santa misa. Y la adoración es un sacramental. La adoración de la sagrada eucaristía, pero bueno, no es sacramento, es un sacramental. Y la bendición con el santísimo sacramento y demás cosas. Entonces, un sacramento es una acción de Cristo en la iglesia para comunicar la salvación. Y el primero, pues es el bautismo, comunicar la salvación, es decir, el perdón de los pecados. En este caso, el pecado original en los niños y los pecados en los grandes, si se bautizan grandes. Y así cada sacramento va dando una transformación en las personas que lo reciben como debe de ser, que lo viven así. Por lo tanto, para una persona ordinaria, pues lo mejor es si puede asistir a misa todos los días, sino pues los domingos. Ahora hay una liturgia de las horas para la gente que no sabe ni leer, ni que puede estar en misa, el santo rosario. Entonces puede una persona prestar el santo rosario, que sería el salterio de los pobres. Miren, todas estas palabras que estoy diciendo, todas tienen cola. Salterio es un instrumento, es como una, es un triangulito de madera, como si fuera una guitarrita. Pero en lugar de tener, pues, trastos donde tocar, de seleccionar los tonos y las melodías y ritmos. Tienen nada más unas cuerditas como los pianos antiguos, pero este es pequeño y se toca con las uñas. De hecho, el salterio se usó mucho en la época de Don Porfirio. Y para sacar esas remembranzas, o rememorar aquellos tiempos, con el sonido del salterio se sabe. Entonces el salterio es un instrumento muy antiguo, y además, así de pequeño, pues es transportable para cualquier parte. Por supuesto que hay unos salterios más grandes, que se llama salterio porque acompañaba a los salmos. Así como la guitarra acompaña en España y todos los países árabes que confluyeron en España. Y la guitarra es el instrumento ordinario de todos, de todos los que quieran aprender, puedan aprender. Y acompañan canciones, todo tipo de canciones. En aquellos tiempos del rey David, no había, no había guitarras, por supuesto. Eran otros instrumentos que los mismos salmos los dicen. Alaben al señor con trompetas, alaben al señor con flautas, alaben al señor con el salterio, y los instrumentos que había en aquel tiempo. Por lo tanto, los salmos son cantados, sea en hebreo, sea en latín, sea en castellano, o alguna de las otras lenguas que se llaman bernáclas. Es decir, que ni son el griego, ni el latín, ni el hebreo. Y de hecho, la liturgia de las horas está para nosotros, porque esto es para todos los católicos. Pero principalmente es para los sacerdotes, bueno, los religiosos y religiosas que se dedican a una vida de oración y contemplación, pues su trabajo es hacer oración. Y la tienen que hacer bien, como debe de ser, sin prisas y entendiendo las cosas, y poniendo todo su cuerpo y su alma en alabar a Dios. Antes se llamaba Breviario, y era un libro más pequeño. Si ustedes ven la película del escapulario, que les recomiendo esa peliculita, que es ya antigua. Entonces, allí el padre lleva el breviario cuando fue a confesar a la difunta fantasma. Y cuando ya regresa a la calle, donde le iban a asesinar a los rateros, a los bandidos. Antes, se acuerda que se le olvidó su salterio, perdón, su breviario en aquel tiempo. Ahora, pues, imagínense para cargar cuatro libros. Pues, no es posible, yo no digo, ninguno de nosotros, por lógica, va a cargar cuatro libros. Pues, no. Es decir, y luego ahora ya hay liturgia de las horas más rebajadito. Y también liturgia de las horas para el pueblo. Folletos más pequeños. Aquí están los cuatro tomos. Entonces, pues, nadie va a andar cargando, pues, estas cosas. Bueno, solo un fanático, un loco, alguien que ya esté desquiciado por la religión. Además, ni que tuviera ocho ojos para los dos al mismo tiempo. Entonces, en estos libros está el año litúrgico. Otras palabras más. El año litúrgico es el año según los hebreos. Que no coincide con nuestro año civil, el año eclesiástico, por lo menos de los católicos. Pero parece que los hebreos y de los judíos, pues, ahora, y de los islámicos, pues, coincide con lo mismo. Bueno, aquí es en noviembre. En noviembre empieza el adviento, que es la preparación a la venida del niño Jesús. Luego sigue la Navidad, cuando ya nace el niño Jesús. Luego sigue el tiempo ordinario, y luego la cuaresma, y luego la Pascua, que es lo que acaba de pasar y terminar con lo del Espíritu Santo. Bueno, miren, ténganme paciencia, porque todas las cosas que estoy diciendo no son tan simples. Se elaboraron durante dos mil años o más, casi cuatro mil. Bueno, desde el rey David, tres mil años. Entonces, nosotros somos de otra cultura, de otra forma de pensar, y más ahora en nuestros días. Por lo tanto, la lectura, pues, quizá sea un tabú, o también la lectura sea un tormento. Pero la lectura que tiene aquí los textos para la oración, que por lo menos son dos los principales laudes en la mañana y vísperas en la tarde, tienen, bueno, voy a, por ejemplo, el día, hasta el día 16 de diciembre. Bueno, todo comienza, Señor, a abrir mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si es en la mañana, hay un estribillo para el salmo, ese que se usa todos los días como introducción. Es el salmo aquel que se usaba para recordar todos los beneficios que Dios hizo, hizo con su pueblo. Entonces, se comienza siempre con ese salmo. Ahorita no me acuerdo el, este, es el salmo 94. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva, entremos en presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Melivá, como el día de más en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. También se pone, después del audes, el oficio de lectura. Y en el oficio de lectura se dan muchos textos de la Sagrada Escritura y de los sermones de los santos padres, los que vivieron desde que murió Cristo. Cada cosa está, pero es una gran riqueza y sabiduría. Porque, por ejemplo, ese himno, bueno, ese salmo que dije, si lo dice uno todos los días, por fuerza, pues uno toma conciencia de su realidad. Y ya después se dice un himno. Y ya ese himno es poético. Por ejemplo, el de Laudes diría, Ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos. Ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los hombres no son hermanos porque han matado al amor. Envuelto en noche sombría, gime el mundo de pavor. Va en busca de una esperanza, buscando tu fe, Señor. Al mundo le falta vida y le falta corazón. Le falta cielo en la tierra, si no lo riega tu amor. Rompa el cielo su silencio, baja el rocío a la flor. Ven, Señor, no tardes, no tardes tanto. Ven, Señor, amén. Bueno, este sería un himno y luego ya vienen dos salmos y un cántico. Ya después una lectura y luego las peticiones y luego ya el Padre Nuestro y la oración final. Y también en cada ocasión, al final se pone un cántico. Bueno, por ejemplo, aquí está el Espíritu Santo descenderá sobre ti, María. No temas, concebirás en tu seno al Hijo de Dios. Bueno, entonces, si se va a hacer todas las oraciones, pues esta es obligación de los sacerdotes, de los obispos y del Papa, pero sobre todo de aquellos que no tienen muchas encomiendas. Porque quienes tenemos encomiendas, pues entonces la oración principal es la Sagrada Eucaristía. Y el Rosario cuando lo rezamos, bueno, lo rezan algunos con las personas, con la gente. Por eso, y los demás sacramentos, si uno, este, porque la realización de los sacramentos es la oración de la iglesia, principalmente hay otras cosas. Pero se hace oración cuando se hace un bautismo. Se hace oración cuando el obispo confirma. Se hace oración en la misa de la primera comunión. Las lecturas están acomodadas al pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que beba de este cáliz también. Bueno, entonces, bueno, acaba de pasar el corpus. Y ahí se dijo una secuencia muy bonita sobre la Sagrada Eucaristía. Cuando se hace un matrimonio, se alaba a Dios. Los que se casan, por supuesto, son los pretendientes. El sacerdote nada más es un testigo cualificado de la iglesia. Pero cuando falta el sacerdote, o va a faltar, pues una catequista, un laico, un religioso, una religiosa, pueden ser testigos del matrimonio. Y es válido. No, probablemente que no se les da boleta ni nada, ni celebra misa. En lo ordinario, pues en una misa que se celebra, se les pide el consentimiento. También aquí, pues nosotros los sacerdotes, pues somos como muy descuidados. Voy a ir a casar a fulano. No, tú no vas a casar a nadie. Ellos se van a casar cuando le dice el novio a la novia. Fulana de tal, me aceptas como esposo. Y prometo serte fiel en lo próspero y en los besos, en la salud y en la enfermedad. Y amarte todos los días de mi vida. Bueno, entonces, hay la unción de los enfermos. Por eso el sacerdote tiene muchos momentos de oración, si no se vuelve rutinario. Rutinario quiere decir que ya no piensa lo que dice, y ya nada más lo dice todo. Y ya, vamos. Por eso también el cansancio, pues es otra parte de la celebración. Si uno celebra cinco misas en diferentes lugares el domingo, pues si hay otros que celebran siete y otros ocho, bueno, es terrible el cansancio. Pero es la liturgia, es la oración. Ahora, si los fieles quieren hacer la oración, pues sobre todo lo pueden hacer las personas más ancianas que sepan leer y que puedan leer. Lo pueden hacer las catequistas, si tienen tiempo, porque su primera obligación, pues es con su esposo. O lo puede hacer cualquier cristiano, cualquier católico. Pero también los que tienen responsabilidades en el mundo, no tienen obligación. Y si lo hacen descuidando sus obligaciones matrimoniales o de trabajo, no está bien. Es como una señora que se la pasaba en el templo, hasta que le dijo el padre, mire señora, usted no venga en la mañana, prepare el desayuno a su esposo. Prepare la comida, atiéndalo. Usted se casó con su esposo, no con la capilla. También hay señores que están en movimientos y que quieren dedicar todo su tiempo a las cosas de Dios, pero tienen un compromiso ante Dios, que es su familia. Y a veces la familia se enoja, se desespera, porque pues hay laicos muy juzgos, que quieren comerse todas las colosinas de oraciones y de celebraciones y de pláticas y demás. Pero su juzguera la deberían de satisfacer en su matrimonio. Con su pareja, con sus hijos, y los que están solteros, bueno, pues tienen más oportunidad. Y los que estamos consagrados a Dios, pues tenemos el deber, pero no un deber como obligación, un deber como responsabilidad. Teniendo en cuenta, que la oración no es para humillar a nadie, ni para andar examinando a nadie. ¿Qué dice en la página fulana de la liturgia de las horas de hoy? Ay hermano, ya mi memoria no da para tanto. Las oraciones que estuve rezando cuando era joven, en el seminario y luego, pues esas me las sé de memoria. Pero las otras ya no se me graban. Por eso es muy importante. Bueno, ya me pasé de tiempo, pero lo dije desde al principio, bueno, porque mi tiempo son 20 minutos. Dije desde al principio que este era un tema muy difícil, y que yo creo que la oración de las horas, que es la liturgia de las horas, pues sobre todo es una responsabilidad de los consagrados hombres y mujeres. Y ya para las demás personas, pues la santa misa y el santo rosario. Y si tienen tiempo para otras cosas, pues qué bueno. O como mi mamá, que se la pasaba viendo aquí, pues ahorita no está, que se la pasaba viendo María Visión. Pues ahí veía al padre Arturo, que es tan famoso, misa de siete, todos los días. Y luego, la adoración al Santísimo, las predicaciones. Bueno, pero pues son las personas que ya no pueden hacer nada y les tienen que hacer todo. Bueno, si son devotas, como en el caso de mi mamá, pues así es, pero en los demás. Y luego dicen unas, tu mamá reza más que tú. Sí, sí es cierto. No, no, no me da vergüenza. Mi mamá reza más que yo. Porque, pues ella se dedica a eso. Ya es como una religiosa. Bueno, amigas y amigos, este, toque este tema y está muy incompleto, mocho, revuelto. Pero, pero es muy difícil hablar de algo que no es tan sencillo y que para entenderlo se necesita una cierta preparación o por lo menos una atención. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Que Dios los bendiga.